Hola que tal, yo soy Miguel, para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, oscurito, 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 porque en chavo hay saliendo. Vamos a cerrar esta puertita. Ok, correcto. Y continúo con el video, lo que ves es lo que es, loco. Lo que ves es lo que es, y eso no va a cambiar. No va a cambiar. Que no te anden diciendo por ahí, si que yo conozco este cliente o esta clienta que vino, que no tenía un mango, que lucía una mierda, y que de repente sacó el dinero del sostén. Y entonces que nunca tienes que subestimar a nadie. No, 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 estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Nunca debes subestimar a ningún cliente. Ningún cliente debe ser subvaluado, desvalorado. En inglés se dice qualifying. You never qualify a client, ok? Así se dice en inglés. Pero es mentira. Es mentira. Saludos, Christian, que yo sé que tú me pediste este video. No lo quería hacer porque tiene temas muy polémicos, muy sociológicos, que a mí no me gustan. A mí solamente me gusta el tema de las ventas. Pero vamos a hablar de este tema picante porque lamentablemente tiene mucho que ver. Vamos por acá que está más bonito. Miren lo que es esto. Una maravilla. Entonces, lo que ves es lo que es, loco. Lo que ves es lo que es. Cómo se te presenta el cliente. Cómo lo ves, el diminor, la forma en que te habla. Las primeras palabras, las primeras expresiones. Esa frasiología que te avienta de entrada en el saludo. A veces antes de saludarte. Es lo que es, loco. Es lo que es. Si lo ves, bajarse de un determinado automóvil, la ropa que está usando. No porque sea cara, no porque sea cara o porque sea baratelli, ¿ok? No, 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 no. Yo no me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero a la actitud. Tú te das cuenta de la actitud. En Estados Unidos, hay un grupito de gente que se viste con unas bermudas. ¿Ok? Y una camiseta de manga larga. Generalmente son de manga larga. En el 90% de los casos. Pero detrás llevan unos dibujos de peces. De peces. Generalmente son marlins. De peces, ¿ok? Como que son pescadores o cosas por el estilo. Esa gente tiene mucha guita. Esa gente está podrida en guita. ¿Ok? Y se visten con hojotas. Con flip-flops. Con sandalias. Y parece que no tuvieran un mango. Generalmente usan este tipo de lentes Oakley. ¿Ok? Yo no soy uno de esos tipos, por si acaso. Pero usan este tipo de lentes Oakley. Que son lentes de gente de playa, de gente de surfing, de gente de pesca o cosas por el estilo. Están podridos en guita. ¿Ok? Pero se visten una mierda. Una mierda completa. ¿Pero qué es lo que sucede? Es la actitud que tienen. Tú ya sabes que tienen una American Express Black. Y que te pueden comprar todo. Estés donde estés, loco. Estés vendiendo yates en una marina. Estés vendiendo automóviles en un dealership. Estés presentando una casa. Una casa. Miren qué linda esta casa. En plena 4. Yo vivo en la 4 de Washington. Miren qué bonita esta casa. Miren que se las muestro. Qué bonita me es. Me encanta esta casita. Ok. El tema es que... ¿Dónde se te presente, loco? ¿Dónde se te presente? Tú te vas a dar cuenta. Lo que es, es lo que es. No existe eso. De que... Yo me encontré con esta fulana o mengana. Y que pensé que no tenía nada. Y me terminó comprando media tienda. Mentira, loco. Y te voy a explicar por qué es mentira. Porque sí, te sucedió una puta vez en tu vida. Una puta vez en tu vida. Yo no puedo vivir de una estadística de que me suceda eso una vez cada 57 veces. Loco, no gano guita, men. Yo tengo que hacer plata. Tengo que hacer plata. Las ventas son para hacer dinero. No para estar contando historias estúpidas. ¿Ok? En inglés se dicen war stories. Y la gente se caga de risa. Y la gente de ventas. Este es el camión de basura. La gente se caga de risa. Y empieza a decir pelotudez y media. Loco. Las cosas son como son. Que no te estén contando esas historias ridículas. En las reuniones mientras todo el mundo se pone a chupar. ¿Qué vas, men? Te sucedió una puta vez en tu vida. Esa es la regla. Esa va a ser la regla. Esa va a ser la regla. Eso te va a volver a suceder. No te va a volver a suceder. Y por ahí te vuelve a suceder. Y qué mierda. Qué mierda. Qué mierda que te suceda una vez más. Pero para que te vuelva a suceder una vez más, van a tener que pasar 19, 30 clientes. Lo que ves es lo que es. Lo que tus putos ojos ven es lo que es. ¿Ok? Eso es lo que es. Lo que tú ves, eso es lo que es. Cuando tú ves que un cliente está en capacidad de comprarte, eso es lo que está sucediendo. Cuando tú ves que no está en capacidad de comprarte, eso es lo que está sucediendo. Ahora bien. Hay otro tema que es muy interesante. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el valor que nosotros le asignamos a las cosas? ¿Ok? Ese es otro tema. Para mí, salir un viernes y gastar 150 dólares por ahí no es tanta guita. Para una persona gastar 75 dólares por ahí es mucho dinero. Para otra persona gastar 50 pesos por ahí es mucho dinero. O sea, depende de quién sea. Depende cuál sea la persona. Cada uno tiene un concepto diferente de qué cosa es lo que gasta y cómo lo invierte. O sea, esas son cosas que siempre tienen que tener, siempre deben ser consideradas. Cada uno sabe perfectamente cuánto es lo que gasta y cuánto es lo que tiene que gastar. Entonces, siempre hay que considerar esos conceptos. Siempre hay que tener en cuenta cuánto es lo que uno tiene que estar invirtiendo. Y cuánto es lo que uno tiene pensado invertir. Esto es muy simple. Nunca hay que discutirlo. Es lo más simple del mundo. Entonces, esto se entiende. Lo que ves es lo que es. Y cada uno tiene un concepto diferente de las cosas. Para una persona, comprar un Mercedes Benz por ahí es pan de todos los días. Para otro es el sueño de su vida. Para mí yo nunca lo compraría porque solamente me gustan los pick-up trucks. Cada uno tiene un concepto diferente de las cosas. Pero ese es un tema diferente. Lo que quiero decirles es siempre. Lo que ves es lo que es. Lo que ves es lo que es. Lo que ves es lo que es. Que nadie te venga a decir, loco, que tú estás equivocado. Que no tienes idea de lo que estás haciendo. ¿Ok? Que no sabes calificar a la gente. Que no sabes evaluar a la gente. Tú sabes perfectamente quién es quién. ¿Ok? Siempre lo vas a saber porque no eres ningún idiota. Yo no soy ningún idiota. Cuando hablo con un cliente, yo sé perfectamente cuál es la capacidad de compra que tiene ese cliente. ¿Ok? Por las cosas que habla, por las cosas que dice, por lo que me relata. ¿Ok? Y por las historias que cuenta. Porque yo me voy a encargar de sacarle historias antes de colocarle un producto. A ver si le puedo vender un producto de repente más caro. ¿Ok? Lo que ves es lo que es. Que nadie te venga a decir y te venga a contar historias estúpidas de clientes. ¿Ok? Que parecía que no tenían nada y te terminaron comprando la tienda. Eso existe. Pero sucede una vez a las clientas. Una vez a las 500. Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars. Siempre continuando con este ciclo y proceso de ventas. Chao. Regreso. Adiós. Chao. Chao. South Beach, Florida. Chao. Chao. Chao.